Hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal de esta vez de como hacer un quemacocos o sacapiojos bueno lo primero que debemos de hacer es doblar la hoja así que les quede bien parejita así luego de esta parte van a doblar así hasta acá y luego harán lo mismo pero con esta parte y ahora agarran de aquí y vamos a doblar cada esquina primero esta esquina esquina 1 ay se me olvido decirles el que esta grabando es mi papá esquina 2 y esquina 3 y por ultimo esquina 4 les debería quedar algo así ahora vamos a voltear la hoja y vamos a hacer lo mismo esquina 1 aquí se me revolvió algo esquina 2 esquina 3 y esquina 4 4 aquí se me complicó un poco así así es aquí hay triangulitos 1,2,3,4,5,6,7,8 en total 8 así que vamos a poner así que 1,2,3,4,5,6,7,8 ahora lo que tenemos que hacer es haz de cuenta que eligen el 1 tenemos que poner una predicción en esta parte del triángulo yo por ejemplo voy a poner te vas a encontrar dinero sale y así con las 8 bueno ya después de que tengan las 8 ya ven que aquí ahora van a poner unos nombres colores semanas así yo voy a poner colores de cuenta amarillo azul blanco y verde ahora lo que vamos a hacer es voltear de nuevo la de esta y con esta parte la vamos a doblar así entonces agarramos esto y lo forzamos y no importa que no les quede así siempre y cuando lo puedan forzar así y así y ahora con esta la hacemos así con la otra la hacemos así son unos bolsillos la hacemos así con la otra la hacemos por último por la otra lo agarramos con los 4 dedos y lo forzamos y listo aquí está su quema cocos ¿y cómo se juega? bueno lo tienen que agarrar con estos dedos así y lo tienen que agarrar con estos dedos así lo tienen que hacer elige un número un color blanco b a a no me confundí b l a n c y o ahora elige un número 6 1 2 3 4 5 6 ahora elige otro número 2 tu predicción será y así tú le pones la predicción y así se juega bueno chicos esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo adiós 2 6 7 7 8 10 10 15